Otra cosa, no se les olvide suscribirse a mi canal, denle like a este video, compartanlo, sigan mis redes sociales, arreglos de poca m instagram, arreglos de poca m facebook Ok, pues vamos a programar un pad, que es igual como si conectaran también un bombo externo, lo mismo, le pegan al pad, por ejemplo yo lo tengo ahorita un kick aquí Como pueden ver, si le doy despacito, no se oye, no se escucha, no está bien programada la sensibilidad La sensibilidad es más que nada para si le quieres pegar así de despacito, que capte de despacito a recio, ahorita si le pego recio, pues nomás te va a dar solamente un cierto volumen O sea, si le pego despacito así, pues no va a oírse despacito como quiero, como si estuviera un bombo acústico, que le pegas despacito y se va yendo de poco a menor sonido a mayor sonido Entonces, a veces muchas personas lo tienen programado de esta forma, que le pegan así y luego no se oye, le pegan y no se oye y luego de repente pues se oye en doble sonido Entonces, lo que tienen que hacer es más que nada, vamos a irnos a donde dice menú, aquí Después de ahí nos vamos a ir a donde dice setup, esta opción, le presionamos enter Y nos va a mandar hasta esta ventanita, ustedes van a seleccionar esta que dice pad sense, es la sensibilidad Presionamos enter Ok, como ven yo los tengo a todo lo máximo, a veces piensan que darle lo máximo al pad es para darle más volumen y pues no es así Es más que nada para darle sensibilidad y utilizar más que nada la suavidad del sonido que no golpee mucho la bocina Por ejemplo, el pad sense es la sensibilidad y el threshold es para que esté más suavecito el sonido que no golpee mucho Entonces, voy a ponerlo más que nada como usualmente lo uso yo, es como a 3 o 4 por ahí el threshold Y la sensibilidad usualmente la uso como a 12 Ese es el como yo lo tengo programado en el kick, en el bombo Entonces si le pego Ya está despacito Despacito a recio, ok Y ustedes ya más que nada ya van ajustando a su gusto Ese es más que nada mi parámetro que uso, parecido al que uso en el bombo Este si no es casi igual Como pueden ver si le pego despacito Se oye despacito a recio como si fuera ya el bombo original Cuando le pegas con el pie Y se le pegas despacito, sigue despacito y le pega recio, sigue recio Recio Despacito Ese es más que nada la sensibilidad que debes de ajustar Por ejemplo, si le voy aquí el threshold, le pongo pues a lo máximo Ya no me funciona como quiero, ¿verdad? Como hace rato Y eso también es lo que tienen que ajustar más que nada Junto con la sensibilidad del threshold Usualmente lo dejo entre 4 Ya si ustedes quieren ajustarlo un poquito más diferente Pues ya es cuestión de gustos Esto es lo básico Si lo pongo en 16 Me va a funcionar también muy bien Pero de repente a veces cuando dejo la sensibilidad a todo lo que da Ya cuando en el bombo le pegas Pues si a veces suena doble el sonido Más que nada en el bombo acústico cuando se está Se le pone en trigger, ¿no? Entonces yo lo recomendaría que lo dejaran como en 12 más o menos 12 por ahí, a mí me ha funcionado bastante bien ahí Y de esa forma pues ustedes ya este Acomodan la sensibilidad Eso va para todos los pads también en general No nomás es para el bombo Para en general Usualmente pues muchos me preguntan acerca de esta De estos pads de aquí arriba Que se les tiene que pegar recio No sé por qué Yo creo que vienen de fábrica Yo también he intentado buscar La manera de que a veces Si le pegas despacio Aunque le ajuste la sensibilidad No funcionan como si fueran estos pads regulares Entonces yo creo que eso ya viene de fábrica Para que les pegue recio Aquí usualmente pues para que suenen Yo usualmente le uso la baqueta No le pego con lo de arriba Si no uso ya completamente toda la baqueta Aquí lo grueso de la baqueta Para que salga el sonido Y pues así es más que nada Como se ajusta la sensibilidad Y pues de ahí pues aquí donde dice Linear Esto Pues esto ya es otro tipo de No ecualización Sino otro tipo de sensibilidad Pero yo lo recomendaría que lo dejen así Como viene de fábrica en linear Y ese de ahí Pueden ya programar todos los Los pads ¿No? Bueno Pues muchas gracias por ver este video Ojalá les haya servido De gran ayuda Y tomen lo mejor Y ahí me mandan decir Si Si se pudieron acomodar Si pudieron acomodar sus sonidos No se les olvide suscribirse a mi canal Siguirme en mis redes sociales Como Arreglos de Poca M en Instagram Arreglos de Poca M en Facebook Y por supuesto Este Suscríbanse Suscríbanse a este canal Y descarguen los sonidos Si Si les gustan Descarguen todos los sonidos De De la SPD-CX Están bonitos los sonidos El álisis El de Bueno Trae loops Diferentes loops que vienen programados también aquí Así es que Gracias por ver el video Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Bye